Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ante la problemática que padecen algunos residentes del barrio Fátima de Tuluá sobre las raíces de un árbol que están afectando varias viviendas, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente le entregó respuesta a los afectados. La Seama intervino el árbol a través de una espada de formación, es un árbol de la especie Saman Piteselobion Dulce, ubicado allí sobre el área zona verde de lo que antes era un colegio, creo que denominado el castillo en el barrio Fátima. Este árbol se intervino a través de podas de formación por medio de la empresa Tuluáceo. Sin embargo, hoy se viene presentando un problema distinto que es la afectación por la parte radicular en las viviendas continuas, sobre todo las del frente. Los daños son latentes, las personas allí han hecho intervención en los pisos, han roto los pisos para poder conocer más acerca del problema y son raíces que vienen haciendo unos daños muy visibles, como lo dije, sobre los pisos y pues estos deben de ser reparados obviamente por los dueños de las viviendas. El funcionario expresó que la Seama intervendrá el árbol por medio de podas aéreas. No obstante, es necesario que la CDC haga su intervención allí a través de un permiso, pues son ellos quienes tienen la palabra al respecto y ellos dirán si se poda el árbol o se debe erradicar. Estaremos muy al frente de esa situación, puesto que incomoda la comunidad y obviamente la oficina de la Seama. Aparte de los pisos, los cimientos de las viviendas también podrán verse afectados con el pasar de los días. En el momento ya se hará la visita y prontamente ante CDC haremos el oficio para que ellos nos digan qué hemos deseado al respecto. La idea es no erradicar el árbol, puesto que Tuluá carece de arborización. Además es un árbol de gran tamaño. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.